Gracias. De un año y medio así, pues presentamos la primera, ¿no? Estábamos más cerca entonces de la aprobación de las leyes Mordoza, que fueron, como sabéis, en julio de 2015, y bueno, pues veíamos la necesidad de preparar un poco a los movimientos que entonces estaban en la calle, pues para que pudiesen resistir la mejor manera posible la posible represión. Eso por un lado. Por otro lado, creemos que esta segunda edición es necesaria porque ha habido movimientos nuevos, hay movimientos nuevos, nueva gente que se incorpora y por lo tanto habría que volver un poco a repasar esas notas que hicimos entonces y además, bueno, pues hay algunas cosas nuevas, ¿no?, que han ido surgiendo en ese año y medio, pues han ido apareciendo esas cosas. En realidad, como sabéis, pues desde el nuevo ciclo de movilizaciones que empieza aproximadamente en 2010, pues ya ha dado lugar a un aumento de la represión muy importante, ¿no? O sea, en 2010 fue la primera huelga general, en 2012 hubo otras dos huelgas generales. Eso puso, por ejemplo, sobre la mesa un artículo que estaba en el Código Penal desde 1976, es decir, todavía antes de la transición democrática, y que es el 315, y que, bueno, penalizaba a los piquetes de huelga, los piquetes informativos, de una manera además muy escandalosa, porque la pena mínima que imponían las personas que supuestamente llevaban a cabo coacciones para evitar la entrada al trabajo, pues era de tres años, lo mínimo que se podía imponer eran tres años, y de hecho, en esas dos huelgas generales, pues hubo como 300 casos, sobre todo sindicalistas, que fueron a las que se les aplicó este artículo y que quedaron, por tanto, con ese tipo de penas, ¿no? Luego la mayor parte no entraron en cárcel, pero bueno, eso es otra cuestión diferente, porque se fue retrasando, luego el 215, perdón, el 215 se ha modificado después de julio de, después de julio de 2015. Luego, en esos años, después de las movilizaciones del 15M, y que aparecieron además nuevas formas, ¿no? Los scratches, todas esas formas que conocemos de movilizaciones más recientes, pues dieron lugar a la aplicación de una serie de leyes, ¿no? Sacaron toda una batería de leyes muy importantes desde el punto de vista represivo, la ley de seguridad privada, en primer lugar, la ley de seguridad ciudadana, que es lo que conocemos normalmente como la ley Mordaza, modificaciones en el código penal, que tuvieron que ver un poco porque estas dos leyes realmente se hicieron conjuntamente, pero que tienen también mucha importancia desde el punto de vista represivo, porque incorporaron como nuevas interpretaciones de algunos delitos, incluso dieron algunos delitos como nuevos, ¿no? El caso, por ejemplo, del enaltecimiento del terrorismo, que dio lugar a una gran cantidad de casos de sanciones por el de tuiteros, de personas que, cómicos, etcétera, titiriteros, etcétera, que a los que se les acusaba del enaltecimiento del terrorismo, me imagino que luego Darío os contará un poco más sobre este asunto, y otra serie de delitos de odio, ¿no? Pues odio a la corona, odio a la bandera, odio a ciertas instituciones, etcétera, es decir, hubo toda una serie de aplicación de unas nuevas formas de interpretar esos delitos de odio, los casos religiosos, ¿no? De las ofensas a la religión, etcétera, que aplicaron, bueno, que dieron lugar a una gran importancia de casos de represión. Por poneros simplemente los ejemplos de la Ley de Seguridad Ciudadana y lo que ha supuesto, desde que se pone en vigor en el año, en julio de 2015, hasta 2017, es decir, hasta enero de 2017, se han aplicado 92.000 sanciones, pero solamente esas 92.000 sanciones se refieren a los artículos que tienen que ver directamente con el tema de la represión de movimientos sociales, es decir, sobre todo los que tienen que ver con la desobediencia a la autoridad, los que tienen que ver con el tema de lo que supuestamente ellos interpretan como ofensa a la autoridad, todo ese tipo de artículos, que son muy poquitos dentro de esa ley, pues han dado lugar a 92.000 sanciones en ese tiempo, y suponen 33 millones de euros las sanciones que se han aplicado simplemente en ese caso. No hemos metido 2018 porque 2018 todavía no han salido los datos, pero hay que suponer que la proporción va a ser por lo menos igual, no ha habido cambios, ahora me he referido un poco al tema del PSOE y la llegada al Gobierno, no ha habido cambios y se supone que entonces habrá otras 40.000 denuncias nuevas en este año 2018 y otros 15 millones de euros aproximadamente en esos artículos que se han estado aplicando. Bien, la reforma, ¿qué es lo que está pasando ahora desde que llega el PSOE? Bueno, como sabéis, el PSOE antes de llegar nos dice, bueno, vamos a derogar la ley Mordaza, pero cuando llega, incluso tres meses después de estar en el Gobierno sigue diciendo que la va a derogar, pero cuando se ponen sobre ello, pues desde luego no la derogan, sino que lo que hacen es una entrada en una especie de reforma, además ni siquiera en esa reforma toma su texto, el texto que ellos habían propuesto tiempo antes para reformarla, sino que toman el texto que había propuesto el PNV, que era, si se puede decir, incluso más pobre en las reformas que hacía que el del Partido Socialista. Y bueno, esto, como sabéis, se encuentra en estos momentos en la Comisión de Interior, la Comisión que está ahora revisando esta ley Mordaza y que se supone que va a dar lugar, dicen que para el verano de 2019, la cosa va muy lenta porque hay 200 enmiendas de ese texto, y bueno, pues lo que vaya a salir de ahí. Pero lo que vaya a salir de ahí, lo que estamos viendo, por lo menos lo que nos vamos enterando poco a poco de lo que está pasando en esa Comisión, es que no hay cambios sustanciales, ¿no? Por lo menos, por ejemplo, en el caso de las devoluciones en caliente, que es uno de los puntos que el Partido Socialista había dicho que iba a quitar, uno pues no lo va a quitar, ya ha decidido que no lo va a quitar. Y el colgar imágenes, por ejemplo, de la policía en Internet, de la policía actuando en un momento determinado, reprimiendo en un momento determinado, pues dice que tampoco lo va a quitar. Es decir, que hay una serie de cosas que ya vamos viendo que realmente las reformas que se pueden hacer a esta ley, o que se van a hacer a esta ley, pues va a ser todavía bastante poca. Bien, y yo nada más. Yo les cedo un poco la palabra a Darío, que es el que va a entrar en harina de verdad. Y bueno, pues nada más. Únicamente anunciaros, no podemos decir la fecha porque no la tenemos todavía fijada, pero tenemos previsto en el mes de febrero hacer un acto sobre la justicia, sobre lo que está pasando con la justicia en estos momentos. Y además contamos en este caso con Victoria Ortega, que es la presidenta del Colegio de Abogacía del Estado. Y bueno, pues va a ser un acto bastante interesante. Entonces, bueno, que estéis atentos. Luego otra cosa, se va a grabar, como ha dicho Manuel, y va a estar colgado esto para que lo podáis difundir. También vamos a colgar el texto de Darío, de lo que va a contar ahora mismo Darío, en nuestra página web, etcétera, y lo mandaremos a la asamblea, como hacemos siempre, al listado de nuestra asamblea. Si después, al acabar, alguno de vosotros quiere apuntarse en nuestra lista, pues para recibir información, pues simplemente dejáis el nombre y con eso también. Darío. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir. Lo primero, este día de viernes. Y bueno, vamos a entrar, como dice Manolo, en harina. Vamos a ver algunos consejos, algunas reglas de cómo actuar contra la represión que se produce en las manifestaciones y en los actos de concentración. Vamos a empezar por el principio, que es la fase previa, que es la organización de la manifestación o de cualquier acto de protesta. Primera pregunta, que cabe hacerse si es necesario tener una autorización administrativa para poder desarrollar una concentración o poder desarrollar una manifestación. y la respuesta es que no, no hace falta autorización de la administración. Tenemos derecho a manifestarnos y tenemos derecho a protestar. Lo que hace falta es una comunicación, simplemente. No hay que autorizar nada, hay que comunicarlo. Se comunica en un plazo de un mes máximo y hasta diez días antes de la propia manifestación y se celebra. Si hay una razón urgente, se puede hacer con veinticuatro horas de antelación. Y lo único que hay que explicar por qué es la urgencia y cuál es la gravedad de la situación. Incluso si son menos de veinte personas los que se concentran, no hace falta ni comunicarlo. Exactamente podemos ir y hacerlo. ¿Y qué pasa si no lo comunicamos? Pues si no lo comunicamos a los manifestantes no les tiene que pasar absolutamente nada porque no están infringiendo ninguna norma ni penal ni administrativa. Eso sí, al convocante sí que le van a aplicar la ley Mordaza y le van a aplicar una sanción de la propia ley de seguridad ciudadana. Bien. Entonces, los convocantes tienen una responsabilidad. Una responsabilidad por los hechos que ocurran en la manifestación siempre, en el ámbito administrativo, siempre que no se demuestre que no han actuado con la diligencia debida. Pero, lo más grave, y no está en esta ley Mordaza, sino en el Código Penal que a la vez se modificó y que es la segunda ley Mordaza y que es mucho más grave porque no son sanciones administrativas, sino que son delitos con penas privativas de libertad y con antecedentes penales. Y entonces aquí se ha extendido no solo a los convocantes, sino también a todos los que difundan una manifestación o un acto de concentración. Todos son responsables por lo que ocurra en esa manifestación. Hasta el punto que en el artículo 559 del Código Penal, en esta reforma de 2015, le voy a leer porque el texto es rotundo, claro y absolutamente desproporcionado. La distribución o difusión pública a través de cualquier medio, Facebook, redes sociales, WhatsApp, de mensajes o consignas que inciten a la comisión de alguno de los delitos de alteración del orden público del artículo 557 que luego veremos, o que sirvan para reforzar la decisión de llevarlas a cabo que alguien que ya dijo, mire, yo voy a ir a una manifestación y voy a quemar contenedores. Usted es que mandó un mensaje que decía, hizo la manifestación y a este hombre usted le ha reforzado la intención que ella tenía, se la ha reforzado. Entonces a usted le vamos a poner o bien una multa de 3 a 12 meses o una pena de prisión de 3 meses a un año solo por enviar mensajes. Este artículo todavía no se está aplicando. Yo no conozco ningún caso en que se haya aplicado. Pero aquí está como estaba el 315. como la espada suspendida o la espada de Damocles esperando que nos caiga encima cuando la protesta se reactive. La protesta bajó, esto se hizo y se pensó cuando la protesta estaba creciendo y estaba fortalecida y no se ha aplicado. Pero en cuanto vuelva a haber protesta esto se va a aplicar como se aplicó el 315. Y la gente va a ir a prisión y por eso hay que pedir la derogación y exigir la derogación de esto ya. Antes que pase como el 315 que sí se modificó pero hubo gente que ingresó en prisión. Y gente que lo pasó muy mal esperando juicios cuando les pedían una tropada de años de cárcel. Una tropada. Y digo que cárcel porque dicen bueno, pero es de tres meses a un año. Hombre, como es menos de dos años no entro. Bueno, es que esto es porque hace los mensajes y que refuerza pero el 557 al que remite ese otro artículo lo que dice es a los que van a la manifestación quienes actuando en grupo o individualmente pero amparados en él alteren la paz pública ejecutando actos de violencia sobre las personas o sobre las cosas romper un cajero o amenazando a otros con llevarlos a cabo es decir oye que voy a quemar un cajero será castigados con una pena de seis meses a tres años de prisión ojo aquí si ya vas a la cárcel pero no es luego veremos que ni siquiera es eso es más dice después con las mismas penas se castigará de uno a tres años de cárcel a quienes actuaren sobre el grupo o sus individuos incitándoles a realizar las acciones descritas o otra vez lo mismo o reforzando su disposición a llevarlas a cabo es que usted como lo dijo estaba en la manifestación y dijo algo que a este hombre le ha reforzado la intención de quemar un cajero de uno a tres años no de uno a tres años no porque el artículo siguiente dice será agravante será circunstancia agravante pues haber utilizado armas incendio un montón de cosas gravísimas pero entre ellas dice cuando los hechos se lleven a cabo en una manifestación porque para el legislador una manifestación es un acto tan peligroso como hacer un incendio o como llevar armas de fuego le ponen la misma peligrosidad una manifestación o reunión numerosa o con ocasión de alguna de ellas en este caso cuando es manifestación la pena la pena es la siguiente estas penas serán los hechos descritos serán castigados con una pena de uno a seis años estamos ya que el grado medio son tres años a la cárcel directo como entraron los del 315 esto está aquí nadie habla de esto esto sí que es mordaza es mordaza a los que participan y es mordaza es que el que difunda si cuando se lo ponen en marcha el que difunda una manifestación se la está jugando porque cualquier cavernícola que entre hay o cualquier bestia y la lié la lian a ti también y a ver quién se atreve a hacerlo o también cualquier policía que entre disfrazadito que también les hay y la lian y que la difundes totalmente que el que le diga a uno que refuerza a alguien de tomar una decisión de pues quemar un contenedor de uno a seis años de cárcel eso sí que es mordaza bien bueno ya se ha organizado la manifestación y entonces vamos a participar en ella ¿cuál es lo primero que nos puede pasar? lo primero es la identificación ¿puede la policía pedir identificación? sí, sí puede pero ¿sólo por estar en la manifestación a mí me pueden pedir la identificación? no la ley exige dos requisitos uno que se haya cometido una infracción no sólo por estar una infracción o que y este es el cajón desastre que pueden emplear siempre los policías o que se sospeche que puedas cometer un delito a ver quién le dice que no pues sí hombre igual sí puedo por poder pero esas dos son los requisitos que se que se exigen para poder pedir la identificación bien y si no tengo la identificación o si no me da la gana dársela pues si no tengo la documentación no me da la gana dársela entonces va a entrar a jugar la institución que creó corcuera en la primera limordaza que era la ley de pasada en la puerta y es la retención una figura novedosa que se inventaron y que vamos no tiene ningún legalmente no tiene pues ningún fundamento bueno bueno ahí está y entonces te pueden retener pero te pueden retener solamente para ser identificado esa es la retención la retención tiene unos requisitos y unas condiciones que los voy a enumerar ahora dice si la identificación no fuera posible o nos negáramos a ella seremos trasladados a dependencias policiales sólo puede ser aplicada para prevenir un delito o falta o proceder a sancionar una infracción claro porque es por la identificación para la identificación le falta este requisito para la retención también porque viene de ello se puede exigir que se explique la causa de la retención tanto en la identificación como en la retención el agente nos tiene nos tiene la obligación de explicarnos qué infracción hemos cometido o por qué cree que vamos a cometer un delito nos lo tiene que explicar y si no después claro no hay que enfrentarse a él directamente pero después si ya conocemos su número de placas y se ha grabado pues podemos podemos reclamar a la delegación del gobierno y al defensor del pueblo podemos y debemos porque si nos callamos siempre estas situaciones pues se van a repetir siempre por lo menos el defensor del pueblo que figure como estadística y que luego haga los informes competentes la delegación del gobierno tampoco parece que va a hacer mucho pero que conste la reclamación puedes emplear para identificarte tres documentos el DNI que son los documentos oficiales el pasaporte o también el carnet de conducir cualquiera de esos tres vale y ya estarías plenamente identificado y si hay una forma para identificarte que no conlleve desplazarte a la comisaría se tiene que hacer en la anterior ley mordaza no era una facultad de la gente si te llevaba a la comisaría o empleaba a otros medios ahora no si hay otro medio por ejemplo llamar a tu casa y decir bueno y tengo aquí la documentación pues yo se la llevo entonces no te pueden llevar a comisaría porque primero tiene prioridad cualquier otra forma de retención que no sea el desplazamiento a comisaría no tienes obligación de contestar a nada que se te pregunte que no tenga que ver con tu identificación es efectos de identificación cualquier pregunta que nos hagan no contestamos solo identificación como te llamas donde vives nada más no pueden hacerte ningún tipo de ficha o fotografía eso es en la detención como veremos después aquí nada nada de eso pueden cachearte ya veremos también si se pasa de la retención a la detención deben comunicártelo y proceder de la manera que indicamos que vamos a indicar ahora con la detención y si terminado el trámite de identificación no te detienen te tienen que poner en libertad el máximo que te pueden tener retenido son seis horas si hay alguien que está retenido más de seis horas los compañeros tenemos que pedir el habeas corpus en el juzgado inmediatamente que se ponga en libertad o que se ponga a disposición del juez con garante en inmediato y eso lo tenemos que hacer todos los compañeros porque él desde allí no lo va a pedir y si lo pide dentro de comisaría pues se arriesga a salir con unas lesiones y con más con parte de lesiones y con una denuncia por atentado contra la autoridad la puesta en libertad en cualquier caso ya sea retención o detención se hace en el lugar donde te encuentres por eso también los compañeros tenemos que estar pendientes de dónde le llevan a qué comisaría para que cuando salga no se encuentren en la calle y si solo y sin apoyo ninguno se llevará un libro de registro durante tres años consta como un antecedente que te han retenido pero solamente será comunicado eso al juez o al ministerio fiscal cuando lo pida pero hay que dar registrado y cuando salgas y esto es muy importante tienen la obligación de darte un volante un acta en el que conste el tiempo que has estado retenido la causa por la que has estado retenido y la identidad con todos los datos y su número de los agentes que han intervenido en esa retención y eso es fundamental para luego si ha pasado algo si entendemos que esa retención no ha sido legal o no se ha hecho de manera correcta poder reclamar y poder ir en contra de los agentes que no han que no han respetado la ley la retención si dicen y si me niego pues no voy pues si no voy vas a ir porque entonces ya pasas a un delito de desobediencia y entonces ya te van a detener y te van a llevar igualmente así que lo mejor es en ese momento me voy a comisaría pues me voy no contestar preguntas pero ir porque si no la cosa se va a poner mucho peor bueno y si y si si llevo el carnet pues enseña el carnet y ellos no te dicen nada a veces no pasa nada muchas veces lo que se hace simplemente se pide la notificación pues para un poco de coaccionar a la gente diciendo mira te voy a molestar para que no vengas a manifestaciones sabes desalentar también a la gente pero lo normal es que unos días cuando llegues a casa te encuentres en el buzón pues el una cartita de la delegación del gobierno diciendo que se te ha abierto un expediente sancionador y entonces bueno ya se actúa en consecuencia eso lo veremos lo veremos después así que tanto en la identificación como en la retención siempre lo más recomendable es acceder e ir a las manifestaciones identificado porque se acabó el problema se identifican y ya está que sea luego ya veremos la reclamación pero es que es muy inconveniente que les des pie a que te lleven a una comisaría que te puedan tener ahí al menos 6 horas lo mejor es no dar pie e ir identificado simplemente los agentes también también tienen que identificarse y tienen que estar identificados las unidades de intervención policial que son los antidisturbios tienen que llevar el número y normalmente lo llevan a la vista y también los otros agentes lo tienen que llevar en una placa eso ya no lo llevan tan a la vista normalmente entonces eso es entonces el número de operativo policial claro se les puede pedir yo recomiendo que no se pida el número a los policías lo recomiendo porque te estás jugando la denuncia es que inmediatamente no les va a hacer ninguna gracia y te van a buscar la sierra de vueltas para que acabes también en comisaría o con una sanción es que miren me ha pedido el número pero es que me lo ha pedido me lo ha pedido de una manera desafiante 600 euros así que yo no recomiendo pedir porque al final es un enfrentamiento en que tenemos todas las de perder el cacheo el cacheo es una figura que no estaba sin regular porque en la ley corcuera nos decían que se podía cachear pero no nos decían que tuviera ningún requisito ni condiciones ni por qué ni para qué usted cachee y ya está entonces a eso se fue poniendo coto a medida de reclamaciones que si sirven las reclamaciones lo que no sirve no hacer nada entonces el tribunal constitucional fue poniendo límites al cacheo que los policías les daba igual porque claro si no se miran la ley les vas a decir que hay una sentencia del tribunal constitucional que dice que usted no puede hacer esto en mi caso entonces lo que si se ha hecho en la ley Mordaza una cosa buena de la ley Mordaza es que se ha regulado el cacheo se han cogido esas sentencias del tribunal constitucional y se han puesto negro sobre blanco en la ley y ya está claro hay un artículo que lo dice que es el artículo 20 con claridad y lo que nos dice es lo siguiente el artículo 20 dice que podrá practicarse el registro corporal externo y superficial cacheo de la persona cuando existan indicios racionales para suponer que puede conducir al hallazgo de instrumentos efectos u otros objetos relevantes para el ejercicio de las funciones de indagación y prevención que encomienden las leyes a las fuerzas y cuerpos de seguridad es decir tiene que ser porque hay indicios de que portamos instrumentos o efectos que son relevantes para una investigación tiene que haber eso si no luego podemos reclamar en el momento también podemos reclamar pero como digo no es recomendable pero después sí por eso conviene quedarse con el con el número de la gente conviene grabar que eso lo diremos después porque si se hace porque sí sí que se puede reclamar a la gente porque porque sí no nos pueden cachar salvo que exista una situación de urgencia por riesgo grave inminente para los agentes el registro se realizará por un agente del mismo sexo que la persona sabe lo que se practique esta diligencia y si exigiera dejar a la vista partes del cuerpo normalmente cubiertas por ropa se efectuará en un lugar reservado y fuera de la vista de terceros se dejará constancia escrita de esta diligencia y de sus causas y esa diligencia hay que pedirla después cuando ya todo pase y de la identidad de la gente que la adoptó todo eso queda registrado luego se puede pedir no pidamos en el momento oiga la placa no después después se pide se hace una reclamación y que nos informen y tienen la obligación de hacerlo y esta diligencia la tienen que tener y ahí viene ya el nombre y viene la causa pero después y todo esto que iba muy bien en el anteproyecto y dijimos que bien nos han puesto nos lo han regulado nos han puesto los requisitos que pide que pide y exige el tribunal constitucional bien algo bueno pero Fernández nos hizo un giro de última hora y nos metió este párrafo cuarto que lo fastidió todo y lo volvió a embarrar absolutamente todo que dice los registros a los que se refiere este artículo podrán llevarse a cabo contra la voluntad del afectado adoptando las medidas de compulsión indispensables conforme a los principios de idoneidad necesidad y proporcionalidad es decir bueno que no pasa nada o sea que también que si no le damos y ya está porque hay que usar la compulsión porque era idóneo necesario y proporcionado y ya está y aquí como siempre estamos con la ambigüedad con los términos vagos y con el todo vale le colaron en última hora y es una pena porque por lo menos había un artículo salvable en la ley Mordaza pues nada dijeron no, no ni uno mejor ni uno bien la detención tanto si nos llevan retenidos y entienden que sí que se ha cometido un delito nos pueden detener o nos pueden detener directamente en la manifestación pero no nos pueden detener porque hemos infringido cualquier artículo de la ley Mordaza todos podemos haber infringido toda la ley Mordaza entera y no nos pueden detener solo nos pueden detener si hemos cometido un delito de aquí de aquí entonces nos pueden detener claro con este artículo ese par de artículos que he leído antes lo tienen facilito está muy bien pensado por eso no es una ley Mordaza son varias leyes Mordaza que se acoplan unas a otras y que no nos dejan resquicio bien la detención si hay delito únicamente y tenemos derechos tenemos derechos que son algunos famosos porque salen en las películas americanas pero yo voy a destacar algunos que son de especial importancia el primero es el derecho a guardar silencio no declarando si no quiere o no contestar alguna de las preguntas que se formulen o a manifestar que solo declarar ante el juez esto más que un derecho es una obligación en comisaría no se declara punto en comisaría no se declara por dos razones la primera porque nos estamos limitando estamos dando una versión que luego ya nos va a ligar y no podemos cambiarla y además no se recogen siempre bien estas declaraciones y luego en el juez hay ambigüedades que luego el juez cree que son contradicciones y se hace un lío tremendo así que no hay que declarar y además porque si declaras pues estás perdiendo el tiempo en comisaría el menos tiempo posible contra menos mejor y si tú declaras pues va bueno a ver que hay que traer esto que hay que traer lo otro no voy a declarar y ya está puede ser que si no declaras y tienen un coche disponible esa misma mañana te lleven al juez y te pongan en libertad si declaras seguro que vas a tener que esperar hasta el día siguiente vas a pasar la noche en comisaría y eso es peligroso porque da lugar luego a muchas cosas bien otra cosa que quiero decir respecto a esto es que han cambiado la legislación favorablemente porque antes los abogados solo podíamos entrevistarnos con el detenido después de su declaración es decir antes de declarar no podíamos hablar con él pero ahora sí bueno hemos tenido unos follones tremendos porque se cambió esto lo cambió el tribunal constitucional y íbamos a comisaría con la sentencia íbamos con la sentencia les decíamos que quiero hablar con el detenido que no que no pero es que lo dice el tribunal constitucional anda que no cuando acabe y no había manera al final ha costado Vicky Ortega que hablaste antes ha tenido mucho que ver también y al final han tragado y ahora cuando va el abogado se habla con él antes de la detención entonces esto que yo digo con carácter general ahora hay que ver también el caso concreto y entonces como vais a hablar con un abogado dirá pues tienes razón Darío pero en este caso yo te recomiendo por tal cosa que hagas esta declaración y que digas esto entonces hacéis caso al abogado en ese caso particular pero en carácter general desde luego no declarar y declarar primera declaración ante el juez derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable derecho a designar abogado y si no se designará uno del turno de oficio derecho a que se ponga en conocimiento del familiar o persona que se desee el hecho de la detención y el lugar donde se encuentra esto no es como mucha gente dice que tengo derecho a una llamada y quieren llamar no ellos el detenido nosotros si estamos detenidos no podemos hacer ninguna llamada podemos dar un número de teléfono al policía y es el policía el que hace esa llamada derecho a ser asistido por un intérprete y esto es importantísimo y lo veremos después en la cuestión de los de los malos tratos en comisaría derecho a ser reconocido por el médico forense esto es importantísimo hay que ir siempre al médico forense si se han subido si se han subido malos tratos enseguida vamos a entrar vamos a entrar a esa cuestión hay una actuación que cada vez se está viendo que es alegal no es ilegal pero es alegal no está regulada no existe pero cada vez se está haciendo más por los policías y es que te llaman a casa un policía igual teléfono móvil y te dice oye mira es que ¿por qué no te pasas aquí en comisaría? hay una cosa pero bueno no te vamos a detener ni nada de momento pero queremos hacerte unas preguntas ¿te puedes venir por aquí? y te puedes pasar por aquí eso está haciendo muchísimo ahora sí, sí te llaman y vengas sí, sí, sí y entonces es para sacar información claro o de ti o de otros es para sacarte información tú puedes ir o no si dices que no el policía va a ser lo posible para encontrar una cosa para detenerte entonces así que yo recomiendo ir pero recomiendo ir y avisar a un abogado pero no ir con el abogado avisar al abogado diciéndole oye que voy a ir aquí y yo no sé si me van a detener o sea que y la llamada que vas a hacer es a ese abogado para que oye en el momento que digan pues ahora estás detenido pasas ya de haber venido voluntariamente pero ahora estás detenido porque entendemos que sí que ahora sí que hay hay indicios para detenerte y en ese momento llamas al abogado y el abogado llega inmediatamente te ponen en disposición judicial a disposición judicial y te puedes ir pero que el abogado no esté o sea si tú hablas no vayas con el abogado porque todo lo que diga sin el abogado porque dice bueno pues sí que voy a contestar las preguntas porque creo que no afecta a nadie pero lo hace sin abogado porque es nulo todas las declaraciones que hagas sin abogado son nulas y si vas con el abogado y el abogado está presente esa declaración es válida y por lo tanto le estás dando a una cosa legal a legal le estás dando tú la legalidad le estás otorgando la legalidad no al abogado se le avisa solamente por si acaso paso a ser detenido y para que vengas a sacarme nada más pero no se va con él el habeas corpus el habeas corpus bueno el periodo de detención ya lo sabéis son 72 horas con carácter general lo que pasa es que ahora sobre todo en manifestaciones pues todos somos o terroristas con el nuevo código penal o grupos o grupos organizados entonces un terrorista o un grupo organizado el periodo son 120 horas nos pueden tener detenidos 120 horas si nos aplican los artículos como dicen lo que ha hecho pero es que usted es de un grupo organizado o de un grupo terrorista los malos tratos vamos a ver si se sufren malos tratos es importantísimo lo primero exigirles que te lleven al hospital lo primero esa parte de lesiones es fundamental ellos te van a ganar pero te llevarán es seguro que te llevan seguro te llevarán esposado con las manos a la espalda te llevarán con el protocolo más duro que puedan pero te van a llevar y al médico le tienes que contar absolutamente todo puedes exigir pedirle al médico y si el médico así lo dice se tiene que no yo yo quiero hablar con ustedes a solas y el médico puede decir a los agentes él quiere hablar solo ustedes se van y se tienen que ir están obligados se le cuenta al médico todo hay veces que uno entre que los nervios entre pues la humillación pues tienes pocas ganas de hablar incluso crees que no va a servir para nada y entonces ves que igual el médico tampoco es partidario pues dices bueno pues ya lo dejamos así no no hay que insistirle al médico oiga que ponga tal pongo en el informe esto vamos a ver yo he visto casos por ejemplo de ir con la mano rota y decir y como se rompió la mano con un con un una patada que me dio un policía y dice ya pero como le dio la patada lo recuerda no no yo estaba tumbado y no lo vi en el informe desconoce la causa como se produce la lesión eso en ese momento se le dice al médico no 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 desconozco la causa me pegó una patada es policía y hay que exigirlo eso es importantísimo para que luego podamos hacer valer ese informe cuando reclamemos a la gente y eso ya es un delito penal sería con denuncia a la gente en cuanto llegue el abogado se le dice me han pegado lo primero se le dice para que el abogado llame al juzgado y cuando nos den traslado al juzgado ahí está el derecho a que nos vea el médico forense ya esté todo preparado y que nos pueda ver el médico forense y haga el informe porque claro otra cosa que se hace a veces y se hace mal es decir bueno como aquí me están denunciando luego ya voy a poner yo la denuncia y ya digo todo claro tú presentas la denuncia ya es otro procedimiento y pides que te vea el médico forense igual te ve dentro de dos meses ya no tienes ni las lesiones y además te pueden decir no esas lesiones se las ha causado después cuando salió de comisaría no tenía nada entonces es importante exigir ver al médico forense ese mismo día para las lesiones fundamental y luego poner la denuncia se coge la el parte del hospital el informe del médico forense y se va al juzgado de guardia que está al lado abajo se baja y ahí tienen modelos formularios que solo hay que rellenar y se portan esos informes y todos los medios de prueba que tengamos si tenemos testigos testigos si tenemos grabaciones pues visuales audiovisuales de las dos o solamente audios también todas las pruebas que tengamos y se van contra los agentes porque seguro que ellos ellos sabiendo que les van a denunciar ya han abierto además del delito por el que o el supuesto delito por el que fuisteis detenidos van también a abriros poneros otra denuncia por atentado contra la autoridad así que lo que tenéis que hacer vosotros es denunciar también porque si no os quedáis y así se ve oye que ha atentado contra la autoridad y a este hombre lo que le han hecho es que le han machacado se piden todo en las comisarías tiene que haber cámaras se piden las cámaras las grabaciones de las cámaras solo las pueden tener están obligados a tener las ocho días así que cuidado con rapidez las grabaciones ah no es que la cámara estaba estropeada eso ya es un indicio a favor nuestro o no salía estaba mal orientada la cámara es que ese es un punto un punto muerto en el que no hay visibilidad todo eso son indicios a favor nuestro bien los ficheros policiales una vez que somos detenidos primero viene un agente y nos dice que suele ser el más simpático de la comisaría y nos dice bueno antes de que venga el abogado vamos a agilizar ya los trámites que son de burocracia entonces venga vamos a tocar el piano las huellas digitales las fotos de perfil de frente de perfil y luego te dice ah bueno y la prueba de ADN que es una prueba para el te ponen la piruleta y te quedas registrado tu ADN en comisaría la prueba de ADN no la prueba de ADN no la prueba de ADN solamente se puede hacer o estamos obligados a realizarla en los siguientes casos que normalmente en una manifestación no se dan son los siguientes delitos graves en todo caso los que afecten a la vida homicidio asesinato la libertad la indemnidad o la libertad sexual la integridad de las personas el patrimonio siempre que fuesen realizados con fuerza en las cosas o violencia o intimidación en las personas así como en los casos de delincuencia organizada es decir por una desobediencia un acto de desobediencia contra la autoridad o de resistencia no nos pueden pedir el ADN no que nos lo pueden pedir pero que nosotros nos podemos negar que hay que decirles no yo no recomiendo con nunca negarse es decir bueno si total el abogado va a venir ahora vamos a esperarle y hacemos ya este trámite del ADN porque es peligroso tener ADN no sabemos las circunstancias que va a haber pero puede haber cualquier cosa que luego tú tienes el ADN y dicen ha sido este porque mira también había pasado por allí y dejaste tú tu ADN y no tienes nada que ver con el delito en cuestión pero mira como estabas ya en el fichero pues te la te la cargaste bien estos son luego te quedan claro una vez que has sido detenido tienes los antecedentes que son los antecedentes policiales que son distintos de los antecedentes penales los antecedentes penales solamente constan cuando has sido condenado en sentencia firme es decir cuando tienes una condena y ya no se puede recurrir ya la última condena la última sentencia se han pasado ya los plazos para recurrir o se han agotado los recursos entonces es firme y entonces ahí tienes un antecedente penal pero estos son los policiales que es que has sido detenido y por la causa por el supuesto delito que has cometido bien esto se queda en ahí para toda la vida si no hacemos nada y es muy malo tenerlos porque claro tú puedes ayudar si eres activista y estás en muchas manifestaciones te van a detener un montón de veces que luego no pasa nada que te absuelven pero ahí quedan ahí quedan los por ejemplo te han detenido ocho veces pide el juez antecedentes policiales antecedentes penales el penal está limpio pero dice este lo han detenido ocho veces a este a ver quedarme porque ha sido detenido no es legal no es legal pero el juez lo va a hacer no va a tener el mismo trato una persona que ha sido detenida ocho o diez veces que a uno que no ha sido detenido nunca y ahí dice bueno este algo habrá hecho entonces hay que quitarlos y como se quitan si tenemos una sentencia absolutoria o se archiva el caso se sobresee entonces simplemente tenemos que ir con la resolución que dice que se ha archivado o con la sentencia que nos absuelve y con otra resolución que es la declaración de firmeza es decir que ya ha pasado el tiempo de los recursos y que no se ha recurrido con eso se va a comisaría y se pide un impreso que tienen ellos en todas las comisarías para cancelar esos antecedentes se rellena se aporta eso y se lo cancelan y ya no consta ellos lo van a borrar tienen la obligación de borrarlo yo creo que no lo borran yo creo que no lo borran ellos no pierden un dato vamos y no creo que lo borren eso es cuestión pero desde luego cuando lo pida el juez no pueden decirlo y dirán este hombre no consta ninguna detención y eso es lo que nos interesa bien hay otra cuestión que quería hacer incidencia porque yo creo que hay mucho lío con esto hay mucho lío porque en el anteproyecto se decía que no se podía grabar a los agentes ni se dejarle fotos en el anteproyecto de la ley Mordaza pero bueno como aquí hemos estado dando caña a esta ley antes de que naciera desde su gestación pues esto fue una cosa que se consiguió que se cambiara que si se puede hacer fotos a los agentes que si se puede y que se debe cuando estamos viendo a un compañero en una manifestación que está sufriendo un maltrato que está siendo detenido hay que intentar grabarle y es legal y no es ninguna infracción lo que es infracción es el uso que se haga de esos vídeos y de esas fotografías siempre que violen el derecho a la intimidad al honor y a la propia imagen del policía no le podemos colgar en internet y decir el gilipollas este tal no pero a un juicio se pueden aportar no estamos haciendo nada ilícito se deben aportar y es una prueba perfectamente válida así que se debe grabar a los agentes claro el agente no le gusta tampoco ni que le pregunten que le ha identificado ni la placa y mucho menos que le saquen fotos no les gusta entonces que pasa que ellos te van a decir a ver a ver entrégueme usted en la cámara o entrégueme usted en el móvil y que hacemos se lo entregamos o no si no se lo entregamos nos van a meter por desobediencia claro porque tienen eso pero entonces se lo entregamos bloqueadito por eso cuando vayamos a la manifestación el móvil bloqueado porque no tenemos obligación de decirle a la gente ni a nadie cuál es el cuál es nuestro password bloqueado y se le entrega la cámara con esa cámara él lo que puede hacer lo único que puede hacer es hacer un acta decir he quitado esta cámara porque me estaban haciendo fotos que no es ninguna ilegalidad y se lo tiene que entregar al juzgado de guardia directamente y entonces el juzgado de guardia nos manda una carta y dice tenemos aquí un objeto que es suyo y como no hay caso pues se lo devolvemos nos quedamos en cámara unos días o sin móvil y ya está pero se entrega pues si no nos entregamos ya tenemos el problema con la con la la desobediencia también nos pueden decir que borremos las fotos nosotros decimos ahora borréis las fotos lo que no puede hacer es borrarlas el policía no puede borrarlas pero nos puede decir borre usted las fotos porque si no le acuso de desobediencia y le meto el artículo de la desobediencia de la inmordaza en ese caso te podemos decir no, no, bórrele usted bórrele usted y yo digo no, no entonces decimos bueno pues lo vamos a borrar antes de ir a la manifestación hay una aplicación que nos la voy a decir una aplicación a ver que es para subir las fotos automáticamente a la nube y entonces se llama es una una activación que en algunas cámaras tienen teléfonos móviles y que se puede bajar con una aplicación almacenamiento automático de imágenes en la nube ese dispositivo se tiene que tener la manifestación activado una vez que sacas la foto inmediatamente va a la nube y puedes borrarlas todas ¿cuál quiere que borre? borro todas las que quieras ya está pero están en la nube ¿eh? de acuerdo y de esa manera evitamos el enfrentamiento que siempre hay que evitar siempre el enfrentamiento directo con los agentes de la autoridad siempre luego hay otros medios ¿no se puede pagar el móvil? sí sí tú le dices no es que nada le tengo apagado y tal pues entréguemelo pues tenga ya está ya está apagado y eso no es mío yo no conozco la ya está ¿eh? arrancar acidentalmente la batería sí pero claro hay muchas cosas yo recomiendo esta de almacenamiento automático en la nube muy bien durante el transcurso de una manifestación se sufren lesiones ¿qué hay que hacer? pues ir inmediatamente al hospital y hacer el 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 parte de las lesiones y luego se va a poner la denuncia o no se va a poner la denuncia pero desde luego nos va a valer también aunque no actuemos activos no lo hagamos activamente sino pasivamente si luego la policía nos va a sancionar administrativamente o nos va a meter un delito o nos va a denunciar por un delito nosotros tenemos ya ese parte de lesiones que es de mucha utilidad ¿eh? para acreditar cuál ha sido nuestra participación en la manifestación ¿eh? y declararnos que no somos los autores de la infracción sino las víctimas ¿eh? de la policía la podemos si no queremos muchos líos decimos pues no ponemos denuncia ahora ¿vale? pero es un año tenemos mínimo un año para denunciar si fuera falta si las lesiones son leves si solo necesitan una primera existencia tenemos un año para denunciar si ellos denuncian ya tengo el parte y yo contrataco ahora ¿de acuerdo? así que es importante tener ese ese documento bueno y al último me han detenido y me han puesto en libertad ¿qué pasa? pues te pueden pasar dos cosas o tres la primera que no pase nada porque luego no hay indicios de que hayas cometido nada que se abra un procedimiento penal si entienden que la desobediencia ha sido grave o si ha habido atentado contra la autoridad entienden que cualquiera de las actuaciones son constitutivas de delito o te puedes pues eso encontrar al mes siguiente o dos semanas después la cartita en el buzón de que te han te han abierto un expediente sancionador si te abren el expediente sancionador entonces bueno yo voy a dejar cuando deje el texto de esta intervención también voy a facilitar unos modelos en los que solo haya que cambiar el nombre para los podéis hacer los recursos y podéis hacer vosotros mismos ¿de acuerdo? el primer recurso el primero que os mandan que os envían es que se ha abierto un expediente sancionador todavía no hay sanciones se hace una propuesta de sanción tienes que pagar 600 euros si no le recurrís ya sabéis que os quitan el 50% de la sanción si decidís recurrirlo pues entonces tenéis que ya lo veréis en el en los modelos que que voy a colgar en la red pero bueno lo que tenéis que es contar lo que ha pasado y aportar la prueba proponer la prueba la prueba puede ser denegada se puede recurrir también y se va recurriendo el primero tenéis dos recursos si nos deniegan la prueba y si finalmente es denegada pues sigue el procedimiento y si no es denegada se practica y continúa el siguiente paso que hace la delegación del gobierno es decirnos que tenemos razón y que nos quita la sanción que eso no se ve eso no es muy habitual o nos dice que sí que sí que esto está clarísimo y que resulta que el policía le hemos preguntado otra vez y dijo oye esto que ponía en la denuncia es verdad y nos ha dicho que sí dice ya pero es que yo presenté 22 testigos es que el policía es el que dice la verdad porque lo dice aquí en la ley que el policía tiene presunción de veracidad usted pruébeme que el policía miente es imposible probar que una cosa no ha pasado entonces bueno pues normalmente nos van a decir que no y entonces tenemos derecho al recurso de la alzada al ministro del interior y directamente no al ministerio al ministro señor ministro y os pondré el modelo también para ir al ministro del interior el ministro del interior puede declarar nulo el expediente o puede revocar la sanción o puede confirmarla realmente han pasado cosas con esto de la prueba pasaron cosas curiosas porque sí que hizo cosas el ministerio del interior porque se denegaban todas las pruebas decía que propongo todas que no que el policía dice que es así y entonces para qué vamos a practicar ninguna prueba pero cuando llegó al ministerio del interior pues el ministerio del interior dijo no, no, no la prueba hay que practicarla como no y se queda indefenso el ciudadano entonces lo que se hizo por lo menos aquí en Cantabria cogieron y nos llegaron unas notificaciones diciendo que volvemos atrás todo el procedimiento cuando el procedimiento todavía no había acabado dijeron no, no que le volvemos para atrás practicamos la prueba practicamos las pruebas en los procedimientos que teníamos abiertos y nos dieron una resolución exactamente igual que la que había cuando no se practicó la prueba dijimos bueno, pues muy bien pero bueno y hemos cumplido el trámite y entonces el ministro ya dijo bueno pues ¿la prueba que puede ser alguna de estas cosas que dice que se ha grabado algo grabado, todo pueden ser pruebas documentales que son todas esas grabaciones informes pueden ser testificales todo tipo de pruebas periciales todo tipo de pruebas todas las pruebas admitidas en derecho pueden ser bien, entonces cuando el si el ministro ya nos dice que no entonces se abre la vía judicial ya tenemos acceso al tribunal concepcioso administrativo y allí sí que no hay la presunción de veracidad de la gente ahí la gente sus declaraciones son simple denuncia entonces ya no tenemos que probar nosotros que él no dice la verdad estamos ya en una situación más igualada ¿qué pasa? que claro cuando vamos hemos llegado a ese punto hemos perdido ya el 50% que nos hacen de descuento si somos buenos y nos recurrimos y además tenemos que contratar a un abogado y a veces también a un procurador y resulta y y y y porque quitaron las tasas que si no habría que haber pagar también las tasas menos mal que eso fue otra batalla que se ganó pero hay que pagar abogado y procurado y dice bueno y si gano si gano no condenan nunca a la administración en costas tienen que decir que ha habido tiene que haber habido una temeridad terrible para que si no normalmente jamás ni ganando le condenan la administración con lo cual dices también bueno soy como un héroe porque al final me quitan la sanción de 600 euros pero tengo que pagar al abogado al procurador y mira y eso ganando porque si pierdes además tienes que pagar los 600 euros también bueno pagar no porque ya lo has pagado porque para recurrir en el juzgado tienes primero que pagar la sanción y luego ya ver si te lo devuelven ¿eh? Solve repete se llama que es que paga y recurre esa es la cuestión y bueno pues yo ya con esto ya he acabado todo el todo el temario más o menos y ahora bueno a contestar las preguntas que me queráis que me queráis hacer o a mí ya ya Manolo claro bueno no sé ¿ha durado mucho la acusación? sí dime la impresión general que me dio es que lo que recomiendas vamos a ver es que antes de la retención o la detención hacer lo que yo diga porque si no enfrentamiento directo no hay una cosa al principio cuando decías de hecho tienen posibilidad de que te identifiquen si hay infracción o sospecha de tal sospecha de que vayas a cometer un delito es infracción personal de que tú lo hayas hecho o que en el contexto no, no personal personal usted ha infringido un artículo de él Mordaza la acusación general me ha quedado que antes de la retención de detención lo que yo sí por lo que yo de alguna manera pero ¿y por qué después al ir a la comisaría vamos no vamos a recordar los tiempos de antiguamente pero vamos para lo que debe ser ¿por qué al estar en comisaría tiene si puedes exigir esto me llevan al al forense me llevan a esto es que se puede se puede poner no declaro si no declaras también te pueden decir no ellos encantados con que no declares con que no declares encantados encantados dicen ala venga el juzgado ya lo quitamos ellos quieren vaciar el calabozo un poco más resistente ¿no? sí, sí bueno no resistente realmente en los casos en que digo que sí que hay que decirlo es bueno lo de no declarar muchas veces lo dice el propio policía nosotros luego nos dice que no declare venga que tal dije quería el hombre declarar pero no o sea que en eso no van a poner ningún impedimento y en el otro caso es que ya te han pegado es que ya tienen los malos tratos ya que más te da ya le dices bueno a nadie va a irme al hospital que te va a dar otra pero te le van a meter igual te le van a meter igual una vez cuando ellos tienen que justificar que se tiene lesiones sabes que vas a ir al juzgado y el juez te va a ver y va a ver cuál era el juez y quiere que le vea el médico forense sí ellos ya eso lo van a hacer por sistema si ha habido maltrato ellos tienen que justificar su actuación y solo la pueden justificar si ha habido una resistencia por parte del detenido o un atentado contra la autoridad es decir un acometimiento activo entonces eso y entonces sí que hay que hacerlo sí porque si no ya ya lo han hecho yo lo digo para no tener enfrentamientos para que no se ponga cosa peor y que no haya malos tratos pero si ya lo ha habido yo creo que si la retención tiene que ser en el sitio donde te han pillado y no te pueden llevar ni a la esquina ni te pueden trasladar te pueden trasladar a la comisaría es más te van a trasladar a la comisaría en lo que llamamos retención en lo que llamamos retención lo que pasa es que la ley sí que hay un cambio pero no lo están aplicando que antes había una opción que era oye si se puede arreglar la situación identificarse por otros medios sin tener que llevarle a la comisaría llamándole a su casa que venga alguien con la documentación que se haga de esa manera antes era una cosa opcional para la policía pero ahora la ley lo pone como imperativa si existe esa posibilidad hay que usar esa antes de llevarle a la comisaría pero lo normal es que no contemplen esa posibilidad y que lleven a la comisaría otra cosa es lo que pasó a las feministas que tú te encontrabas en el acto ese que fue una concentración eso no fue ni retención ni detención ni nada así pero no fue pero no eso era ilegal absolutamente eso no hay ninguna figura que contemple eso no hay ninguna figura porque estaban identificadas solamente tiene que ser para identificar cuando no tienes identificación tardaron no tenía respecto a los cacheos porque claro parece que tienen que pensar que llevas algo pero claro con que sospechen que llevas un barrio pues ya está tú fíjate que claro siempre dejan esa puerta abierta ponen un término ambiguo sabes lo menos concreto posible y ahí te cuelan todas claro la ley está hecha con toda la intención está hecha con toda la intención no es la ley mordaza eso es la ley de enjuiciamiento criminal pero en ese aspecto está claro no hay una delgada línea roja entre 72 horas y 5 días que te pueden tener la línea roja es que te acusen de organización criminal o terrorismo o no te acusen de eso si eres simplemente bueno es un ciudadano que ha delinquido él solo y sin ningún motivo terrorista entonces son 72 horas en cambio si por ejemplo perteneces a un grupo anarquista fácilmente te digan organización criminal y ya no son ya no son 70 ya son las 70 si no las o veganos o veganos o veganos en ese caso no fueron no fueron 120 días 120 horas no fueron un año y pico en presión preventiva en régimen FIES y salió como entró no fue no fue a juicio ni nada o sea salió porque decidieron que no había sido y la pularda no se la pudo comer que le había hecho la madre que efectivamente era la causa de la detención la pularda que le había hecho la madre y que dijeron ellos que era un material explosivo y lo del chico es como era Goku vive la lucha sigue que Goku que es el Lombarda Lombarda pues la Lombarda se perdió un año y pico se perdió y nada ahí quedó la cosa así llegó hasta el fiscal y el fiscal dijo ¿esto qué es? en fin no me queda muy claro que la policía tiene obligación de identificarse tiene obligación de identificarse tiene obligación de estar ya identificada no solo identificarse de llevar en la placa el número policial la placa la camufla totalmente yo he de decir que puede haber tanta casuística y que no sepa uno decir bueno me están agrediendo y tal y no sé no sé la identificación tú mismo como víctima o la gente que te rodea para poder actuar entonces no me ha quedado muy claro si no hay alguna forma de que no se encorajine pidiendo la identificación pues con tila una tila o una cosa así hay que hacer fotos son dos formas una son las fotos y los testigos para identificar si pueden ver fotos mejor y luego en las diligencias de retención en identificación luego tiene que constar un acta ahí sí que tiene que tiene que haber un acta diciendo en retención sí en retención o en cacheo se hace un acta y ese acta lo tienen que tener y guardar entonces cuando se pone una se pone la queja contra la gente porque si entiende que el cacheo no ha respetado la legalidad o que la retención tampoco y entonces ahí se pide que nos den esa diligencia y no nos pueden decir que no la tienen porque están obligados a tenerla y ahí viene la causa la gente y la duración y luego otra cosa que no entendí muy bien o sea una retención no da lugar a antecedentes policiales sino una detención cuando hay ya una acusación pero también hay registro de retenciones también hay registro y eso son antecedentes policiales no no pero ahí consta este hombre fue retenido y duran tres años esos o sea las retenciones también constan y si las solicita el juez solamente la puede pedir el juez o el ministerio fiscal nadie más puede pedir pero son las retenciones las retenciones constan también todo está muy bien registrado yo tengo que incluso cuando se cancelan los antecedentes policiales yo tengo el convencimiento de que no se borran realmente no se pueden facilitar al juez pero para ellos para su orden interno yo creo que les conserva para saber con quién están tratando para tener ratos es una forma de ficha policial sí pero que no tienes que tener ninguna ficha policial porque ha sido absuelto claro volviendo a lo de la identificación de los policías hay veces que que con con determinadas unidades de antidisturbios hay veces que si llevan en las paredes los números otras veces no también es verdad que está creo que no es casualidad está bastante bien estudiado el tipo de diseño gráfico de los números para que en un momento dado puedas confundir una cifra con otra exacto luego hay otros policías ya la mayoría de la policía también en una manifestación si no ellos lo llevan ahí sí que suelen llevar una chapita pequeñita que o eres un mago o no hay Dios que lo vea a menos que te acerques a 20 a 20 centímetros de él y además lo que está grabado en esa chapita todavía tiene un grafismo más que más induce a error vale y está claro que no nos interesa tampoco mucho decir oye a ver espera un poco antes de dime la plaga vale pero me extraña que no se haga supongo que se estará haciendo de plantear una una denuncia de manera colectiva para que de una vez porque la verdad es que ahí nos ampara la ley totalmente o sea están absolutamente obligados a llevar la identificación adelante y atrás y de manera legible eso no lo podemos sacar adelante de manera colectiva llevarlo con denuncias con reclamaciones y no valdría la pena o sea tendría futuro eso porque la verdad en otros países persiguen dando hostias y si no que los talecos amarillos lo están viendo perfectamente pero es verdad que en otros sitios cada policía tiene en la espalda números que se leen con el número de aquí no pasa en otros sitios si está pasando que es legible eso no es bueno es que si se está haciendo si se está haciendo si hay organizaciones que han protestado y que han recurrido para que se cambie el grafismo en las tanto en las placas y sobre todo el que llevan en la espalda quién lo está haciendo en qué punto si lo miraré miraré a ver en qué punto si lo miramos a ver en qué escalón está es posible que el consejo general de la biografía española que vi que va a venir la presidenta es posible que no y que lo esté haciendo ya también pero lo miraré lo miraré en la página web una campaña muy fuerte en Barcelona todo el activismo de Barcelona sobre todo después de gober al parlamento porque les tumbaron de narices hubo una campaña muy fuerte y consiguieron más identificación no sé en qué sentido pero consiguieron más identificación creo que tenemos que seguir ahí trabajando yo tengo una propuesta que no sea represiva o directa y que es que que se denuncie ese tema por discriminación por a los discapacitados por ejemplo esa gente que no ve no puede leer ni ver la identificación que no se va a meter con una asociación de discapacitados ya, ya, ya es otro discriminación de derechos ¿eh? pues sí enojante como la de Dios a ver, a ver y lo de llevar lo de llevar para trabajar a la identificación para cortar el chavijo de bocadillos hay una limitación tiene que ser bueno, porque sí eso es ahí vamos a los centímetros ya te aplican la limordaza ¿eh? te aplican la limordaza ¿hay medida? sí, sí, hay medida ¿cuál es la medida? te lo puedo mirar pero no sé en qué artículo viene ya te lo miras viene aquí ¿eh? está, está te viene la medida y todo menos de 7 centímetros yo tengo aplicación claro, claro yo tengo yo tengo de chavales que fueron a las ferias y tirando con la carabina al palillo les salió la navajita sí que es la navajita llavero la de las casetas le cogió le cogió la carabina llavero 600 a cada uno también la navajita llavero o sea que fíjate cómo son las dimensiones ¿eh? a ti idea a ti idea estaremos hablando próximamente yo creo que como mucho de 7 centímetros de filo ¿cuántos son 3 dedos? sí, sí 3 o 4 dedos sí, 3 o 4 dedos a mí me espera 7 no lo sé 5 pues 5 centímetros por aquí viene con 5 centímetros no cortas el chorizo no, ¿verdad? una pregunta ¿tienes derecho a que haya alguien más? no no, por eso lo malo es eso que además tienen si vas a ver una parte del cuerpo te pueden llevar a un sitio reservado tienen además la obligación de hacerlo pero no tienes tú no tienes derecho a que esté nadie no tienes derecho a que esté nadie si dicen a la gente que se vaya se tienen que ir al levantarte la ficha previa de huellas fotos y ADN has comentado que al ADN te puedes resistir de alguna manera sí, sí, sí tranquilamente vale y puedes y huellas y fotos te puedes puedes reclamar esperar a que venga el abogado o esperar a que te lleven ante el juez para hacerlo no huellas y fotos tú puedes decir que esperas al abogado pero no tiene sentido porque es obligatorio entonces llega el abogado y dice sí, lo tienes que hacer y has perdido tiempo en comisaría el menos tiempo el tiempo imprescindible y un minuto más entonces todo lo que puede ser o sea, yo digo las fotos y y las y las y las huellas eso sí de manera inmediata el ADN si no has cometido delitos de la índole y la verdad que he dicho pues no 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 merece la pena o sea hay que estar el tiempo imprescindible pero ese es tiempo imprescindible para que no te quede ahí una constancia de un registro de ADN para siempre sí si te multan por desobediencia o por algo de esto o el delito prescribe vamos a ver por desobediencia pueden si te multan te están aplicando la ley Mordafa esto es una sanción administrativa como puede ser una sanción de tráfico entonces no tienes antecedentes penales ni tienes antecedentes de nada ahora te pueden aplicar también el código penal porque también está si se encuentra si se considera que la desobediencia es grave entonces ya vas al código penal entonces ya tienes antecedentes pero en un delito de desobediencia normalmente prescribe o sea que se cancela ese antecedente a los 5 años se cancela pero se tiene que cancelar automáticamente pero es conveniente decir porque hay que enviar porque si no no lo hacen normalmente no lo hacen y hay que enviar hay que enviar una solicitud al registro general de penados y rebeldes y ahí se hace la solicitud pues se sella y se pone la póliza y te lo cancelan ¿eh? pues se invita a eso para una posición una vez que está cancelado es como que no lo has tenido claro claro si tú tienes antecedentes penales por ejemplo pues no puedes hacer judicaturas juez no puedes o no puedes o fiscal o cargos de seguridad no puedes claro o militar no puedes claro no puedes porque claro hay que matar a la gente en su sitio no puedes de todas maneras hay otra prevención también cuando hablabas de los módiles a ver en una manifestación donde es muy difícil prever problemas o donde no tal bueno pero si si la cosa ya está muy comprometida y y ya hay un riesgo muy claro de que de que vayan de que en un momento aprovechen y vayan a por ti lo que es es muy prudente es no tener en el móvil una agenda de todos mis compañeros anarcos mis compañeros y con fotos no 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 es conveniente no es conveniente no es conveniente no es conveniente eso agendas de contactos pero si es conveniente que tengáis memorizado un teléfono para una llamada para compañeros todos tienen el teléfono y el del abogado y el del abogado y si no lo podéis memorizar os lo apintáis que tampoco tiene importante que no sepa la policía os lo ponéis en el brazo dos teléfonos uno memorizado que es el de un amigo y el del abogado para poder llamar inmediatamente poder llamar inmediatamente porque si no la cosa se retrasa y se retrasa y te ponen uno de oficio exactamente eso exactamente uno por las manifestaciones eso y uno personal exacto pero si ellos no pueden mirar el móvil bueno ellos no pueden legalmente pero si una vez que te han quitado lo van a mirar y si pueden desbloquearlo porque hay formas de desbloquearlo te lo van a mirar claro que te lo van a mirar todo lo que puedan las claves se pueden levantar y a ver lo de la me parece que lo de la y por ahí anda el Manuel no existe todavía pero el Manuel claro lo de la privacidad lo de la privacidad de los por muchas claves a ver hasta que punto se puede vulnerar cualquier clave en un móvil alguien que sepa por parte de la policía o por parte de quien de la policía la policía a ver delitos financieros que lo llevan la guardia civil por ejemplo cuando una vez me hackearon una web apareció 8 meses más tarde pidiendo menos archivos con lo cual va muy lento en el momento un policía no va a saber hackear no en el momento no pero si tiene interés no tampoco pero si se produce un hecho que luego lleva a otras cosas o se produce luego algo que no se sabe hasta donde llega no se que que en realidad yo lo que quiero decir en realidad la seguridad de los datos no es al 100% no pero eso nunca pero es que ni en una agenda de papel ¿eh? no en una agenda de papel menos no pero te quiero decir me refiero que los datos seguros no están pero que con la cantidad de datos que tenemos se vuelven locos entonces lo que nos beneficia es que tenemos o sea yo tengo 3.000 personas en la agenda ya que se pongan a enredar ahí y busquen las conexiones lo tiene que hacer un tío igual se tira 6 meses o sea no están capacitados para hacer eso o sea lo de las películas no o sea que si quieren localizar un teléfono después de un delito terrorista y demás lo acaban localizando porque ponen a 60 o 70 100 o 200 personas a escanear todos los archivos guardados porque se guarda todo todo lo que pasa por la red se guarda ahora mismo se está guardando hace años no pero ahora se guarda entonces en el momento que están guardados tus ficheros tu agenda tu contraseña tus anteriores contraseñas alguien las puede encontrar claro pero vamos tiene que ser un delito muy grave para que pongan el encanto detrás yo creo que escanearon todas las escuchas telefónicas de la gente en la diada y todavía están procesándolas y hace dos años la diada no es la votación sino anterior a las votaciones y todavía están procesándolo porque no pueden con ello entonces nos ampara eso seguir hablando y después si queréis un truco a Google se le puede engañar muy fácil que es de vez en cuando entrando al marca dando dos clics y comentando un post en Facebook de algo de deporte o no sé qué y ya está les vuelves locos o sea que el algoritmo dice hostia que ha pasado aquí y este tío que está todo el día viendo páginas de izquierdas de repente entra al marca y le da un me gusta al marca yo de vez en cuando entro le doy a su y el algoritmo ya entonces es así es que no esa es muy buena claro ya los que procesamos no guay vamos Nieves tú querías decir algo sí yo quería ver si nos puedes hacer un presupuesto de pegar unos carteles y hacer una pintada una fogata y cortar una carretera así como por cuanto no sabe bueno pues ya te voy a decir pero bueno bueno yo os digo lo de siempre que para eso hay que contar con insolventes necesitamos insolventes para manifestación que ahí ya dices bueno que haga lo que quiera si no tengo alguna cosa más como sabéis lo que decíamos antes está grabado con lo cual podéis repasar las cosas que hayan podido y luego lo vamos a colgar o sea que va a estar vale pues muchas gracias por haber venido y levantamos el tapto aplausos 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 aplausos